Esto es el no va más, pero el no va más, de más. El Real Madrid es el mejor club de fútbol del mundo. Sin ninguna duda, fundamentalmente por sus peñas, por las 2.400 peñas repartidas en todo el mundo, que allá donde va el Madrid, allí estáis todos vosotros, haciéndonos sentir como en casa. Y esto es realmente importante. Y es un trabajo que desde luego desde el club, te aseguro, que lo reconocemos. Y que reconocemos la figura de Joaquín. Y de verdad deciros que por mucho que le aplaudáis, es poco. Por favor, otro consejero. Muchísimas gracias, un día de celebración, un día fantástico. Que pasemos un gran día, y cómo no, ¡a la Madrid! Dar las gracias a todos por haberles confortado todos estos años. Que he procurado dedicar a nuestros queridos clubes. El primero, el más grande de la historia mundial. El Real Madrid. Yo, gracias a las personas que en estos momentos, quiero agradecer mi paso por esta peña, que deseo hacer mención especial. Primero, y como no podría ser de otra manera, a mi esposa Carmen, que ha salido a entenderme en todo momento, apoyándome en todas y cadáveres de las decisiones, que he tomado en finita. Gracias, Carmen, por tantos años y motivos de felicidad. Gracias a todos los que han venido, y a los que no han podido asistir con diferente motivo. ¡A la Madrid y nada más! Esto es una pasada. Llevamos en la directiva, entre cuando José Álvarez Rodríguez, Albani o Pepe, llevamos pues 44, 45 años juntos todos, y ahora hacer este homenaje a Joaquín, 33 aniversario, esto es una gozada. Yo me emociono todo. Es superior a mis fuerzas, y él quiere que continúe yo, y no, no, no. El día que lo deje, yo abandono con él, empezamos juntos y terminaremos juntos. No puedo. Hola, un saludo desde la Peña Madridista de La Bañeza, felicitar a Joaquín por la celebración del 63 aniversario, y por estos 33 años al frente de la Peña, nada, simplemente dar enhorabuena, un saludo y a la Madrid. De la Peña de Pontevedra queremos felicitar a Joaquín por su 63 aniversario, y por el gran homenaje y merecido que le hicieron su junta directiva. Gracias y a la Madrid. Como presidente de la Peña de Madridista de Trabajo del Camino, Joaquín, me alegro mucho de tu homenaje por el trabajo que has hecho, como te aprecio mucho, y bueno, un saludo de verdad de la Peña de Madridista de Trabajo del Camino. Muchas gracias. Hola, soy Soraya, y desde aquí estamos celebrando el 63 aniversario de la Peña cultural y deportiva lionesa, y quería mandar un saludo a todas las mujeres madridistas. ¡A la Madrid hasta el final! ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid y nada más! Muy buenas, quiero felicitar a todos los presentes, y sobre todo a la directiva de la Peña Real Madrid Cultural y Deportiva Lionesa, por este acto que han tenido para con todos nosotros. Como todos los años, aquí me tenéis para estar en lo que vosotros necesitéis. ¡A la Madrid y hasta el año que viene! Hola, buenas tardes, quiero dar un saludo y doy las gracias a la Peña madridista de la Cultural de León. Estoy agradecido de haber participado en este evento, y que sean muchos años más, y un abrazo para el señor Joaquín Fidalgo. Muchas gracias, y a la Madrid. Felicidades a 63 años de universidades, y felicidades a Joaquín como presidente. Gracias. Gracias. A la Madrid y nada más. A la Madrid y nada más. A la Madrid y nada más. Música